Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Angie Belcueto Logreira es la estudiante de la institución educativa Alfonso López que alcanzó el mejor puntaje con 434. En Valledupar y en el Cesar en las pruebas ITFES 2023. Bueno, la verdad es que me siento supremamente agradecida. Estoy muy feliz por este gran logro. Que fue gracias al apoyo de mis papás principalmente, de mis abuelos, mis hermanos. El apoyo y el acompañamiento que me dieron mis profesores y el colegio. Que siempre estuvieron muy pendientes, diciéndome a mis profesores que confiaban en mí. Ofreciendo las herramientas, simulacros, consejos para resolver las preguntas. También mis padres me brindaron muchísimas herramientas. Entre esos la posibilidad de estar en dos pre-ICFES. El año pasado en éxito educativo y este año en evidencias que realmente me sirvieron bastante. La familia de Angie, sus padres, nos escogieron a nosotros, al colegio Alfonso López Pumarejo. Para que fuéramos nosotros los que le diéramos la educación a sus hijos. En el año 2014 tuvimos un pilo paga que es su hermano. Con un puntaje que le permitió ingresar a la universidad. Becado. En el 2021 se graduó su otro hermano. Y hoy, en el 2023, se gradúa ella con un puntaje excepcional. A la cárcel fueron enviados Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos. A quienes una fiscal delegada para la seguridad territorial les imputó los delitos de homicidio agravado. Homicidio agravado en grado de tentativa. En el incendio donde falleció Duperli Arevalo en Gamarra, Cesar. Y seis personas más resultaron heridas. Dos de ellas permanecen bajo pronóstico reservado con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos. El otro imputado es Julio Rojas Marín. A quien se le estableció medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Es de mencionar que por este hecho un ex miembro de la Policía Nacional, quien presuntamente sería el responsable de prenderle fuego a la registraduría, se encuentra prófugo de la justicia. Las evidencias indiquen que una multitud aprovechó una movilización para ingresar a la sede de la autoridad electoral. El entonces candidato al Consejo de Gamarra, Julio César Marín, al parecer participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal y destrozó papeles y computadores. Los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio en la registraduría. Compañero, buenas noches. Mucho cuidado en Bosconia, en Bosconia, vea. Intentaron robar. Un conductor de tractomula que se movilizaba por carreteras del municipio de Bosconia fue atacado a piedras por delincuentes. Los transportadores le piden a las autoridades presencia en las vías debido a que en varias ocasiones se han presentado accidentes de tránsito con colisones. Un reciente hecho de este caso ocurrió en Aguachica, donde un adolescente resultó gravemente herido. Ana del Castillo, Silvestre Dangón y Carlos Vives son los artistas vallenatos que se pelean a estatuilla en los Latin Grammy en Sevilla, España, donde hoy el jurado decidirá quién es el ganador de la categoría con Vía Bachenat. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Angie Belcueto Logreira es la estudiante de la institución educativa Alfonso López que alcanzó el mejor puntaje con 434 en Valledupar y en el Cesar en las pruebas ITFES 2023. Bueno, la verdad es que me siento supremamente agradecida. Estoy muy feliz por este gran logro, que fue gracias al apoyo de mis papás principalmente, de mis abuelos, mis hermanos, el apoyo y el acompañamiento que me dieron mis profesores y el colegio, que siempre estuvieron muy pendientes, diciéndome a mis profesores que confiaban en mí, ofreciéndonos las herramientas, simulacros, consejos para resolver las preguntas. También mis padres me brindaron muchísimas herramientas, entre esos la posibilidad de estar en dos pre-ICFES, el año pasado en éxito educativo y este año en evidencias, que realmente me sirvieron bastante. Y claramente pues todo el tiempo y el empeño que yo le dediqué a mi preparación, siempre procuraba estudiar al menos un poco todos los días. La verdad es que yo desde siempre he sido bastante competitiva, entonces me gusta hacer bien las cosas, pero claramente yo sé que el hecho de un buen puntaje abre muchas puertas y yo conozco la situación de mi familia, entonces yo sé que lo que quiero estudiar, que es medicina, pues es bastante costoso, entonces yo tengo la esperanza de que este puntaje pues me abra muchísimas puertas y me permita acceder a la educación superior. ¿Qué universidad, a qué universidad ya tú le apuntas? Bueno, a mí me interesa la Universidad del Norte, en Barranquilla, que fue donde estudió mi hermano mayor también, gracias a lo de Pilo Paga, en el 2014, entonces esa sería una de las opciones. ¿Por qué medicina? ¿Dónde nace este amor por esta profesión? Bueno, a mí me interesa bastante el cuerpo humano, más específicamente el cerebro y el corazón son unas cosas que me apasionan bastante y el hecho de poder brindarle un buen servicio a la persona, porque yo sé que si me gusta, tendré la dedicación suficiente para atender a las personas como ellos se lo merecen, entonces me gustaría poder ayudar directamente a las personas a que se sientan mejor, a que tengan una mejor calidad de vida y pues claramente la medicina apoya mucho a nivel intelectual, entonces realmente me interesa mucho todo este mundo. Bueno, Angie, eres un claro ejemplo que no necesita muchas veces uno estudiar, digamos, en un colegio, pago a un colegio público, porque todo depende de las ganas y las ganas que tú tengas de salir adelante. Bueno, yo les aconsejaría que empiecen a prepararse desde ya, que realmente no esperen a última hora, que vayan mejorando mucho lo que es la comprensión lectora y creando el hábito de la lectura, puesto que el día de la prueba van a estar leyendo nueve horas, es bastante agotador si uno no está acostumbrado, y yo creo que uno tiene que aprovechar las oportunidades, pero principalmente tener el empeño y las ganas, puesto que todo depende de uno, realmente la vida que uno crea es uno el dueño de ella, entonces yo les recomiendo a todos los estudiantes que no se desanimen por la situación, cualquier situación que puedan estar atravesando, que realmente tengan mucha disciplina, porque la disciplina te lleva a donde la motivación no alcanza. A veces hay días en los cuales no tenemos mucho ánimo, pero realmente no siempre tienen que estar enfocados en lo que quieren y luchar por ello todos los días. ¿Dónde estabas cuando conociste ese puntaje? ¿Saliste a la primera persona a la que tú le saliste a abrazar, a manifestarle que habías logrado el 4.34? Bueno, estaba en la sala de mi casa, la vi al mismo tiempo que mi familia, y la verdad es que al principio no me lo creía, estaba recargando la página a ver si de verdad ese era mi puntaje, estaba bastante feliz, y mis papás me abrazaron enseguida, se pusieron a llorar, yo también, fue un momento muy emotivo, un muy lindo recuerdo que siempre voy a tener conmigo. Nosotros estamos muy contentos, estamos de pláceme, estamos muy agradecidos con Dios porque tenemos el puntaje más alto de Valledupar y del Cesar. Tenemos 434 en Angie, una niña excepcional que por supuesto vale mucho más por sus valores, sus principios, que ese 434, pero es un logro que estamos seguros, le va a cambiar su vida y le va a abrir las puertas para la educación superior. Gracias a Dios hemos tenido en alto el nombre porque la familia de Angie, sus padres, nos escogieron a nosotros, al colegio Alfonso López Pumarejo, para que fuéramos nosotros los que le diéramos la educación a sus hijos. En el año 2014 tuvimos un pilo paga, que es su hermano, con un puntaje que le permitió ingresar a la universidad, becado. En el 2021 se graduó su otro hermano y hoy, en el 2023, se graduó a ella con un puntaje excepcional porque ellos han cuidado de ella. Es una niña que viene con honores desde la primaria. Ella cursó su primaria en la Cotesquerú y todo el tiempo aquí ha estado en los primeros lugares. Una niña que se ha preocupado por su formación, se ha dejado guiar, se ha quedado cuidar. Y por supuesto que gracias a ella, hoy somos más visibles. Somos más visibles a nivel local, departamental y nacional. En primera instancia, ella, de que tomó como una disciplina el español, la lectura crítica. Y tú sabes que el que lee, aprende, el que lee, tiene conocimiento y se enriquece. Ella escogió esa pasión por la lectura, por eso, y lo reflejó con ese 100%, 100 de 100 en la lectura crítica. Apoyada, por supuesto, que en cada uno de sus maestros que han pasado por aquí, por las manos de ella. ¿Por qué? Porque ella les pedía material. Ella se interesaba, se quedaba un poquito más allá de la clase. Pedía. Y eso, hoy, son esos resultados. Y desde el año pasado, en décimo y en once, se inicia un trabajo con la coordinadora académica, con la profesora Ruth, para que los profes que hacen parte del equipo académico se involucren preparándolos en diez y en once en cada una de las asignaturas y puedan obtener esos resultados que hoy nos hace sentir orgullosos. Angie quiere estudiar medicina y Dios se lo va a conceder porque ella se lo propuso, se lo pidió de corazón y así va a ser. Ya tiene muchas propuestas de la gobernación, de la alcaldía, tiene propuestas también de universidades que están averiguando por ella para ofrecerle y que sea Dios que la ilumine para que ella en su sabiduría escoja la mejor universidad para que curse su medicina porque sabemos que lo va a hacer con éxito. A la cárcel fueron enviados Isaías Peña Oliveros, Yuverlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal delegada para la seguridad territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, en el incendio donde falleció Duperli Arevalo en Gamarra Cesar y seis personas más resultaron heridas. Dos de ellas permanecen bajo pronóstico reservado con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos. El otro imputado es Julio Rojas Marín, a quien se le estableció medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Es de mencionar que por este hecho, un ex miembro de la Policía Nacional, quien presuntamente sería el responsable de prenderle fuego a la registraduría, se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos de violencia el pasado 28 de octubre en Gamarra Cesar, en los que murió una funcionaria de la registraduría y otras seis personas quedaron heridas. Dos de ellas permanecen en grave estado. Se trata de Isaías Peña Oliveros, Yuverlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos. A quienes una fiscal adscrita a la Delegada para Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. El otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público. Las evidencias indican que una multitud aprovechó una movilización para ingresar a la sede de la autoridad electoral. El entonces candidato al Consejo de Gamarra, Julio César Marín, al parecer participó en la remetida, golpeó a la registradora municipal y destrozó papeles y computadores. Los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio en la registraduría. Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuverlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roció e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad. Del ilícito de homicidio agravado, artículo 103, 104, el numeral 7, cuando se coloca a una persona, a una víctima en situación de indefensión, como ocurrió con la señora Duperli, y que nos señala que si se cometiera en persona que sea o haya sido servidor público. Esto en concurso de heterogéneo con homicidio agravado, un grado de tentativa en concurso homogéneo. ¿Por qué? Porque son siete personas las que estaban dentro de la registraduría cuando se inicia la comprensión, cuando se refiere a servidores públicos y el delito de incendio que está en el artículo 350 del Código Penal. Un grupo de personas dispone de quemar la registraduría con gasolina, la cual es llevada en un recipiente plástico conocido como pimpina, trasladada en la misma ruta de la marcha en un coche para bebé, conducido por el señor Isaías Peño Oliveros con su esposa, Duperlis Bermúdez Rubiano, logrando incendiar la registraduría el señor Cristian Yesí Lobo Pacheco, persona que desde el inicio de la marcha se observa coordinando el grupo y es quien derrama el contenido de la pimpina dentro de la registraduría, luego de la ayuda de Wilfrido Campos, quien saca la pimpina del coche para bebé, y con la ayuda de William Castro Torrado, logrando el señor Cristian, con luz póforo, iniciar el incendio, ya que le había llegado a sus manos la pimpina que pudo derramar dentro de las instalaciones de la registraduría. Ya casi sobre las 11 de la mañana llega la manifestación al frente de la registraduría municipal de Jamarra Cesar, donde un grupo de personas rompe la puerta de ingreso y también rompe la ventana de vidrio del establecimiento, ingresando de manera violenta a varias personas, entre ellas el señor Julio Rojas Marín, persona que en la actualidad es candidato al Consejo del Municipio, quien agrede físicamente a la señora registradora Ophelia Patricia Castro Rojas. Para mí es un honor hoy presentar una revolución en el vallenato, una mujer fuerte, una musicalidad increíble, por eso me llena de honor y presentar a la nominada de este año, la mejor nueva artista, ella se llama Ana del Castillo. Ana del Castillo, Silvestre Dangón y Carlos Vives son los artistas vallenatos que se pelean la estatuilla en los Latin Grammy en Sevilla, España, donde hoy el jurado decidirá quién es el ganador de la categoría cumbia vallenato. La cantante Ana del Castillo, en medio de una presentación privada para la academia, interpretó una de sus canciones, posteriormente al ritmo del acordeón, cantó Son de Amores de Laura Pausini. Que tendré un compromiso por tu igual No buscarte en mi recuerda No te pierdo la razón 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 Sin voluntad la guerra en pie No tiene fuerza el corazón Olvidarte Yo he tratado de olvidar Solo esfuerzo por dejar No pienso que he ganado A tu confiar Y pierdo todo Porque tengo que buscar Porque muero por pensar Sin remedio llega el llanto Hasta mis ojos Y tú que no me ayudas Vuelves siempre No me gustas Solo vuelves Ándale fuerza a mi pecado Y yo que estoy loca Por quererte Vuelvo a vivir todo inconsciente Cuando me dices Yo te amo Vuelve el corazón A enamorarte Sin quedarse atrás Silvestre Dangón Carlos Vives y Fonseca Le cantaron a Laura Pausini Quiero decirte te amo Un éxito de su brillante carrera La actuación de los artistas Se llevó a cabo el miércoles En el Palacio de Congresos Y exposiciones En la que la artista italiana Laura Pausini Fue homenajeada Por la Academia Latina De la Grabación Por sus 30 años De trayectoria musical Los nominados En la categoría Cumbia Vallenato Son El favor de Dios Ana del Castillo Leandro Díaz Silvestre Dangón Escalona Nunca se había grabado Así Carlos Vives Hombre Absurdo Gregorio Uribe Cumbia del corazón Los Ángeles Azules La entrega de estos premios Se realizará este jueves 16 de noviembre En las instalaciones De el Palacio de Congreso Y Exposiciones De Sevilla, España Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era un hábito Otro tiempo que por él perdí Que promesas rotas sin cumplir Son amores Son amores Problemáticos Como tú Como yo Amores Su presencia A todos Vuelve y juega La Contraloría General De la República Alertó sobre la falta De atención Hacia los niños Guayú En el cumplimiento De sus derechos Fundamentales Como la alimentación La salud Y el agua potable Entre los años 2019 Y 2022 Existen 21 hallazgos Con incidencia fiscal Por valor De 12.082 Millones De pesos Y que hemos Iniciado Tres Indagaciones Preliminares Por valor De 99 mil Millones De pesos Para determinar La efectividad De unos recursos Invertidos También aquí En función De esta sentencia Y es que el vicecontralor En funciones Carlos Mario Zuluaga En una rendición De cuentas Desde Riohacha Afirmó que no hay Destinación De recursos Para atender Estas necesidades La falta La falta De articulación De las entidades Del gobierno Nacional Para entender Que esos planes Sectoriales Que cada área Tenía Deben De manera Urgente Articularse Según la Contraloría General De la República Se incrementaron Los casos Por desnutrición En la población Indígena Guayú Menor de 5 años Reportados En los municipios De Uribia Maicao Riohacha Y Manaure